Música Mira como M.B. su cadera Quila, se roba toda la escena Mira, ella es mi condena Se porta tan mal pero es mi nena Mira como M.B. su cadera Quila, se roba toda la escena Mira, ella es mi condena Se porta tan mal pero es mi nena Hay mucha espera y eso me desespera Si la tocan inicio una guerra Mándala señal, tomo carretera Por mi nena llego a donde sea Cruzando la mitad del país por ti Traje un regalito que te hará feliz Tú la cuina y yo el quinto estoy pa' servir La replay y el smoke queen Con el humo de tu boca subir En cuarentena, si hay espera mi condena Yo me trago cuando veo la calle en tu cadera Esa esencia del humo de cadera A buscar cuidarte un regalito, de eso no hay olvido nena El no verte me supera, llega otra lista espera Llevo tiempo en su pensar, venga conmigo y era Caminando por sus venas, no hay imágenes obscenas Pa' que tranquilice y ande conmigo sin veras Mira como M.B. su cadera Se roba, se roba toda la escena Mira, ella es mi condena Se portaste mal pero es mi nena En cuarentena, tú y yo, solo tú y yo Los dos en la habitación, my girl Sería Netflix y un vlog Qué rico hacerte el amor Es tu playlist, lleva la canción De aquel verano, de aquel descontrol Traje condimento y una Spaghetti con salsa para el bajo Oye chiqui baby Tirada en la sala por su fiftiza A china oriental ya no puedo ver Viento día y ya siento que vas de otro nivel Te sumo y te doy sentido Voy de vuela a tus gemidos De tu caricia abducido Ey, donde de una mujer perfecta Se siente abrigida hasta conecta Yo fluyendo con tu cuerpo en desenfreno Poniéndonos en modos otro baby No digas que no Porque yo si quiero El tiempo no ha dicho que no Gastándole al viento cuando yo te echo de menos Yo tengo sustancia Hoy vamos a la playa No rechaces sentimientos Ven y guayá Hoy voy en modo higiénico Paseando virus vehículo Rezando, miro al cielo Bajando entre ellas de médico Tumbando todas las heridas Sumergidas Es malo paso con gente Que siempre fue de medida No tengo historia Ni trucos Ni mentiras Tengo un par de versos Y besos Así que tranquila Mira Como me ve su cadera Y la Se ha robado la seda Mira Ella es mi condena Se porta tan mal Pero es mi nena Mira Como me ve su cadera Y la Se ha robado la seda Mira Ella es mi condena Se porta tan mal Pero es mi nena ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó con el arte? Ey, ey, ey Es el arte ¿Quién más? Con el Kraten Music Ey, ey, ey Poniendo la music Siempre exclusive Es una obra de arte Que me ha dejado bien loco Guardo tu belleza congelada Al tomarte cada foto ¡Nos vemos en el video! ¡Nos vemos!